... Un fatal accidente, tragedia en la carretera que une Cochabamba y Villazón. Un bus se embarcó 150 metros. Todo aquí estaba en las piezas, entonces no ha podido esquivar. Vio la vuelta del bus y se fue para acá. Los últimos pacientes acaban de ingresar en este momento. El bus trasladaba 41 pasajeros desde Cochabamba hasta la ciudad de Villazón. Se embarcó aproximadamente 50 metros. Los bloqueadores le llenan las piernas a las carreteras y lo dejan. Cuando se van, le dejan en el mismo, no levantan. Existen piedras, existen árboles en medio de la carretera. Entonces, los pasajeros que salieron vivos, pero con lesiones, dijeron que por esquivar una piedra es que se empezaron a descontrolar y ocurrió esta desgracia. El lugar del hecho todavía permanecen algunos pasajeros en busca de sus pertenencias, algunos que llevaban incluso material escolar para poder vender en diferentes lugares, incluso en el exterior. Pero ahora han tenido que bajar aproximadamente 50 metros para poder tratar de salvarlo. La mayoría de los pasajeros se trasladaban hasta Villazón para luego emprender el viaje hasta el país de Argentina. Lamentablemente, ahora lo que ellos están buscando son sus documentos, son los pasaportes en medio de las pertenencias que han quedado en el lugar. Es de mi hermana, he podido escapar de cien desde anoche y no hay su documentación. Ella me dice que estaba aquí y hasta ahorita no hay nada, no hay ni un papel, no hay sus carteras. Mi hermana estaba llevando dinero, no hay de mi otra hermana, igual estaba llevando dinero, tampoco hay. Tenemos la esperanza de encontrar ahí abajo las carteras, por lo menos. Ahora mi cuñado no hay, quién sabe si está ahí abajo. El personal de la empresa ha llegado a este lugar para poder trasladar todas las encomiendas y equipajes que se encontraban dentro del motorizado. Luego procederán a realizar un inventario. Y escuchemos también ese testimonio. Rodrigo, que es un hombre ficticio, viajaba desde Cochabamba hasta Argentina con su esposa y con su hijo. Él vivió para contarlo y nos relata de qué manera salvó a sus seres queridos. Estaba todo, los bloqueos que hicieron, no lo levantaron todo bien. Hasta había lleno, en un casil estaba todo de piedras. Y el choque seguía dándole con todo. Y en uno de esas, yo estaba abajo, yo lo vi todo. En uno de esas, en la curva, dobla con todo y aparece un coche de allá y no le dio lugar. No le dio tiempo ni para frenar y se pasó por encima de las piedras y las piedras nos tiró para allá. Así que nos entramos adentro, no sé cuántos metros, está mal mi señor, ahora lo van a pasar abierto. Y mi hijo es discapacitado, está mal. Entonces teníamos que ir, nosotros nos dedicamos en Argentina. Y como había una opción, dijeron que abrieron ahí y nos tuvimos ahí.